Les voy a comentar que Vanessa nos acompaña hoy aquí porque nos viene a hablar de pañoletas, una pieza versátil y atemporal que puede utilizar en la cabeza, en el cuello, en el brazo, también funciona como un complemento para las carteras. Así que al tener tantos usos, se puede crear estilos diferentes y modernos para sacar el máximo provecho de este accesorio. Así que no pasa de moda nunca y para ofrecernos ideas de cómo utilizarlo, hoy Vanessa nos dirá cómo hacerlo, qué tal. Exactamente, Thais, traemos, bueno, un montón de colores porque las características, ¿verdad?, de las pañoletas, de las pasminas, son los colores, tamaños, ¿verdad?, que tenemos. Entonces vamos a hacer varios nudos porque son muy versátiles, como decías, y atemporales, entonces nos sirven para muchísimos usos. Y en este caso, bueno, Daniela, que viene con un look muy juvenil, Daniela trae un monk jeans, un crop top y una camisera oversize, que le llamamos, y en este caso Daniela trae el nudo tipo pirata. Ok, que aparte de hacerla verse muy bonita o hacernos ver muy bonitas a las mujeres, nos protege del sol. Entonces nos protege el cabello del sol en estos, ¿verdad?, ahora en el verano o en las tardes que son frías y tienen ese vientito, ¿verdad?, nos protege del sol. En este caso también podríamos usar el tipo nudo bandana, que es el que ando yo, que ese simplemente lo abordamos por la orilla del cabello y le hacemos un nudito arriba. Podría ser otro tipo de nudo que se le podría poner a este atuendo, ¿verdad? Entonces se ve muy, muy juvenil y nos sirve. También está el tipo de nudo, el pin-up, que ese también lo llevamos a la orilla del cabello y le amarramos tres nudos. ¿Como el tuyo? No. Ese es el bandana. Ah, ok. Ese va solo con un nudo acá, ¿verdad?, lo hacemos. Y el tipo pin-up es el que llevas igual acá, haces tres nudos y dejas los dos extremos hacia afuera. Este se presta mucho para el tipo de outfit que anda Daniela en el momento, ¿verdad? Muy lindo, sí, porque de hecho hasta incluso he visto muchas mujeres en la playa que lo utilizan así, ¿verdad?, justamente. Exactamente. Ajá. Para protegerse un poquito más del sol. Para proteger el cabello del sol, sí. Excelente. El que trae Nicole, aunque el que trae Nicole es un tipo de nudo bufanda, porque el que anda Nicole, digamos, es una pashmina o una pañoleta, no una bufanda, porque las bufandas son más de lana, más gruesas, ¿verdad?, las conocemos por ser más gruesas y un material más grueso. En este caso es un tipo de nudo francés, que, bueno, el francés tiene dos tipos. Voy a acercarme a donde Nicole para enseñarles el tipo. El que anda Nicole es, bueno, como te digo, un tipo francés, pero lo podemos hacer diferente. Permiso, Nicole. Igual, pasamos acá, ¿verdad? Pasamos una por encima y la otra por debajo. Y ya lo hacemos. Permiso. Diferente. Ay, qué bonito. Nunca lo había visto de esa manera, porque generalmente uno lo pasa los dos. Ajá, pasa uno y lo hace, ¿verdad?, dos. Ajá. En este caso, esos nudos los usamos para cuando tenemos que ir a una actividad más formal o para las que les gusta vestirse un poco más elegante, ¿verdad? Ajá. Porque, como te digo, hay diferentes nudos. En este caso, Nicole lo mezcla con unos botines, una licra y una blusa de manga larga como para una tarde o una carne asada, ¿verdad? Y le podemos arremar ya otros cositos. Otros accesorios, sí, claro. Pero lo podemos hacer, como te decía, más formal. Si vamos a una actividad más elegante, ya podemos combinarlo con una camisera, botón cerrado y ponerle en el cuellito. O un tipo nudo pirata. Ajá. También, ¿verdad? Le podemos poner atrás el triángulo. O, en este caso, sería el tipo nudo corbata. Ok, ¿qué es este? Este, exactamente. Vean, este es... Bueno, usted tal vez nos pueda enseñar cómo fue que lo... Bueno, vean, voy a pasar al pirata, perdón, al de corbata, que estimulamos el nudo que hacemos en la corbata. Está este, que es el de lazo. Ahí lo pueden ver. Ajá. Este lo hacemos más como para cubrirnos del pecho. Los hombros, sí, del pecho de una tarde fría. Y vamos a quitarlo. Vamos a poner este otro, que ese es el tipo corbata. Ah. ¿Ves? Se estimula, ¿verdad? Para hacer una corbata, igual, se lo puede... Y lo puede hacer más hacia arriba. ¿Perdón? Lo puede hacer más hacia arriba. Sí, claro. Vamos a intentar hacerlo con este. Qué linda es eso, porque este incluso he visto que hasta los utilizan como blusas. Ajá, ajá. Dependiendo el largo, ¿verdad? Los pueden usar como blusas. Exactamente, sí. Bueno, este es más corto. Ajá. Vamos a ver si lo podemos hacer un tipo corbatín. Lo cruzamos acá, lo pasamos por debajo, y en el nudito que está acá, en el huequito... Lo mete. Lo mete. Sí. Y lo hacemos un tipo nudo corbata. Ay, qué lindo le quedó, Vanessa. Sí. Porque ese es cortito. Ese es cortito, entonces podemos hacerlo corbata larga o tipo más corto, ¿verdad? También están los nudos... Hay un nudo que se llama nudo de tres nudos, ¿verdad? Entonces, ese es muy fácil, también muy práctico, se ve muy bonito. Y este vamos a intentar hacerlo acá. Ahora, igual, pasamos la pasmina o la pañaleta detrás del cuello y lo hacemos así. La primera por acá, ¿verdad? La primera por acá, ¿ok? En la que es más corta, siempre va a quedar una más corta que la otra. Y ahí es donde vamos a ir pasando los nudos. Es que las pañaletas, Vanessa, yo siento que, como decíamos ahora, no pasan de moda. Y hay tantas formas de utilizar. Y, bueno, ahí usted lo está haciendo como entrenudado, ¿verdad? Ahí para que le dé... Así se llama, los tres nudos. ¿Ves? Quedan tres nudos. Igual puede seguir formando cuatro o hasta cinco nudos. Si vos quieres, ¿verdad? Darle otro. Y, bueno, y que también las pasminas no sirven solo para darnos, ¿verdad? Para vernos más bonitas nosotras, sino también sirven como asesorios para los bolsos. Vean qué lindas que se ven así. Bueno, muchísimas gracias a Vanessa por darnos... Y eso porque, ¿verdad? Tal vez hay unas que no les gustan o no nos gusta ponernos pañaletas, usarlas nosotros. Entonces, podemos usarlas en carteras y cambiar el look, darle otro. Bueno, a Vanessa Granado le quiero agradecer también su colaboración durante todo el año, porque me imagino que ya es la última, imagino, no es, la última entrevista que tenemos desde 2022. Así que le agradecemos muchísimo todo su tiempo y su coordinación, al igual que a Mónica. Así que si usted desea información, le voy a dar los contactos. Puede hacerlo a través del 8520-4141, en redes sociales, en el sitio MoaliCery. MoaliCery, se suscribió con doble L, ahí está en Facebook y también en Instagram. ¡Feliz año! Bueno, igualmente, para que ha habido aquí. Muchísimas gracias. Si le gustó este video, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube para repasar el contenido disponible.